NUVA ENTERTAINMENT ENTERTAINMENTO PARA NUV NUVA ENTERTAINMENTO ESPECIAL YA QUE VA A SER EL PRIMER VIDEO EN EL QUE LEAMOS COMENTARIOS Y LO RESPONDAMOS EN CAMARA NORMALMENTE RESPONDEMOS O TRATAMOS A RESPONDER TODOS LOS COMENTARIOS QUE NOS DEJAN EN LOS VIDEOS PERO EN ESTA OCASIÓN FUE UN TANTO CURIOSO Y YA HABÍA OCURRIDO ANTES NO ES LA PRIMERA VEZ CON OTROS 2 O 3 VIDEOS QUE CAUSAN DIGAMOS CIERTA POLÉMICA ENTRE COMILLAS O CIERTA DISCUSIÓN MÁS BIEN PERO ESO NOS GUSTA MUCHO ES PRECISAMENTE LO QUE QUEREMOS HACER QUE DISCUTAN NO ESO NO SE PELEAN PERROS NO SINO QUE SE HAGA UN DEBATE SOBRE LAS PELICULAS O SERIES O COMICS O LO QUE SEA DE LO QUE HABLEMOS LA IDEA DEL CANAL ES QUE FUERA ESO FUERAMOS PERSONAS DISCUTIENDO SOBRE ALGÚN TEMA DISCUTIENDO PASÍFICAMENTE CLARO PERO CURIOSA Y ÚTIMAMENTE COMO QUE HEMOS TIDO LA MISMA OPINIÓN SOBRE TODO QUE VEMOS Y ENTONCES NOS AGRADO QUE PARA ESTE ÚLTIMO VIDEO DEL CUAL VAMOS A HABLAR HOY SE CREARA COMO MUCHA MUCHA DISCUSIÓN AHÍ EN LOS COMENTARIOS Y DECIDIMOS CONTESTARLOS EN ESTE VIDEO ASI QUE EL SEÑOR CHUI DETRAS DE CÁMARA AQUI PRESENTE Y VIVO Y COLEADO COLEADO COLEANDO PERDÓN BUENO AHÍ TE QUEDAS DIAPLO SI SE FUE COMO LES DECÍA EL ME VA A AYUDAR A LEER LOS COMENTARIOS Y DARÁ SU OPINIÓN O UN INSULTO DEPENDIENDO DE LO QUE ESTEMOS LEYENDO O LO QUE DIGA O LO QUE DIGA YO TAMBIÉN ES VÁLIDO ES VÁLIDO ASI QUE VAMOS A EMPEZAR LA PELÍCULA A LA QUE NOS REFERIMOS ES DÍA DE MUERTOS ESTA PELÍCULA DE PRODUCCIÓN 100% MEXICANA QUE AL PARECER HA DIVIDIDO BASTANTE LAS OPINIONES ASI QUE VAMOS A EMPEZAR ARGUMENTOS ALGO PATÉTICOS SOLO PORQUE NO TE GUSTÓ ESTA PELÍCULA LO MEJOR FUE TU PERRITO OK OK Bueno MUCHAS GRACIAS A ARABIS PARA SER HONESTOS TAMBIÉN ES ALGO QUE ME IRRITA UN POCO PORQUE NORMALMENTE CUANDO NOS HAN DADO OPINIONES NEGATIVAS YA SEA DE NUESTROS VIDEOS O DE LO QUE DECIMOS NO DICEN EL PORQUÉ SE LIMITAN A INSULTAR SI DIERAN RAZONES PARA JUSTIFICAR LO QUE ESTÁN DICIENDO POR MÍ NO HAY PROBLEMA COMO DIJE ESTE ERON SE PLANTEÓ COMO UN ESPACIO PARA PARA PLATICAR PARA DISCUTIR SOBRE ESOS TEMAS PERO LUEGO SE LIMITAN NADA MÁS A INSULTAR ESTÁS MAL PERO POR QUÉ NO SE PERO ESTÁS MAL ENTONCES QUE HACEMOS CON ESO PERO MUCHAS GRACIAS QUE TÚ SI LO ENTIENDAS Y MAICA QUE NO SÉ SI LE ESTÁN VIENDO EN CÁMARA PERO AQUÍ ESTÁ ECHADA TAMBIÉN TE AGRADEZ SIGUIENTE COMENTARIO TENEMOS AQUÍ OTRO COMENTARIO DE NUESTRO AMIGO SEBASTIÁN SAÑUDO QUE DICE ES UNA COPIA DE COCO DISNEY INVENTÓ EL DÍA DE MUERTOS ¿NO? Y TIENE VARIOS SUBCOMENTARIO DICIENDO QUE DISNEY NO INVENTÓ EL DÍA DE MUERTOS PERO SI LO HIZO CON MEJOR CALIDAD Y MEJOR OK EN GENERAL DE MEJOR MANERA ¿NO? SE ENTIENDE QUE EL COMENTARIO DE SEBASTIÁN FUE CON SARCASMO Y SI ES ALGO QUE DESDE QUE SALIÓ COCO DECÍAMOS QUE AÚN HACÍ HUBO COSAS QUE SE CRITICARON AL RESPECTO ¿QUE TIENE MÁS CALIDAD? PUES ES CIERTO Y NO ES ALGO QUE CRITICAR PORQUE SA MEXICANA O SEA SIMPLEMENTE AQUÍ EN MÉXICO NO EXISTE NI EL PRESUPUESTO O EL APOYO A ESE TIP A LAS PELICULAS DE ANIMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA HACER ALGO MEJOR Y NO SE HONESTAMENTE A LO MEJOR TAMPOCO TENEMOS LA TECNOLOGÍA QUE ELLOS USAN Y A PASAR DE SO YO SINDO QUE LA CALIDAD QUE VEMOS NO ESTÁ MUY PELEADA BUENO Y TIENE QUE IR DE LA MANO CON LA HISTORIA SI NO ES UNA BUENA HISTORIA COMO QUE TE FIJAS MÁS EN LA ANIMACIÓN Y COMO QUE ES UNA DE LAS OTRAS COSAS EXACTAMENTE ES COMO LO QUE COMENTABAN POR EJEMPLO CON BRUNO Y ANA QUE LA ANIMACIÓN NO ERA LA MEJOR PERO LA HISTORIA LA SALVÓ LO CUAL ESTÁ BASTANTE BIEN AHORA COMO COMENTAMOS CON DÍA DE MUERTOS NO ESTÁ TAN MAL EL DETALE QUE LE METIERON ES IMPRESIONANTE EL PROBLEMA YA FUE CON LOS MOVIMIENTOS DE LOS PERSONAJES LAS EXPRESIONES QUE PARA MÍ HUBIERA SIDO MEJOR A REVÉS LOS ESCENARIOS DEJALOS MÁS SENCILLOS Y DALE ESE MEJOR DETALE A LOS PERSONAJES SI MÁS CON UNA HISTORIA QUE ES DE LAS DE MUERTOS QUE NECESITAS MÁS COMO QUE SENTIR MÁS SIPATÍA CON LOS MONOS QUE ESTÁS VIENDO SI VAS A QUERER HACER UNA PELÍCULA UN POCO MÁS EMOCIONAL SENTIMENTAL Y RETRATARLO PUES ENTONCES LE VAS A DAR A LOS PERSONAJES LAS EXPRESIONES QUE LO REQUIEREN NO QUE ESTÁN LLORANDO Y SE VEÍAN SIMPLAMENTE SERIOS ASÍ QUE NO NO ES QUE HACEMOS TANTO A COCO PERO PUS SIMPLEMENTE AL MENOS EN ANIMACIÓN ESTÁ MEJOR Y EN HISTORIA TAMBIÉN SIGUIENTE COMENTARIO PORFOR NUESTRO AMIGO ANDREA BALÓN VIDEOS DICE PUES MUCHOS ADULTOS QUE BUENO O SEA YO NO DIJE QUE TODOS EN LA SALA LA HAYAMOS ODIADO O TODOS EN EL CINE Y DE CHO ES ALGO QUE SIEMPRE HOMOS DICHO ESTA ES NUESTRA OPINIÓN Y AUN ASÍ TRATAMOS DE SERMOS MÁS CRÍTICOS POSIBLES PERDÓN LOS MÁS OBJETIVOS PORQUE SI NOS FUÉRAMOS POR NUESTRA OPINIÓN PERSONAL MUCHAS MUCHAS OPINIONES QUE DAMOS CAMBIARÍAN POR COMPLETO TRATAMOS DE VER LAS PELICULAS Y SERIES O DE LO QUE HABLAMOS DESDE UN ASPECTO MÁS GENERAL SI UDEDES LA DISFRUTARON MUY BIEN PERFECTO QUE BUENO YO NO DIGO QUE TODO EL MUNDO LA VAI A ODIAR SIGUIENTE AQUÍ TENEMOS OTRO COMENTARIO DE YAN PRIEGO QUE DICE QUE MAL QUE LA COMPARES CON COCO SI NO ENTES INVESTIGAR POR PROPIA BOCA DE LOS PROYECTORES LAS RAZONES DE SU ATRASO ENTRE ELLAS QUE CAMBIARON ESCENA Y QUE NO TENÍAN UN CASTING PARA SU VERSION EN ESPAÑOL SI EL PROYECTO 100% MEXICANO FUE PRIMERO DOBLADO AL INGLÉS Y HECHO PARA PÚBLICO GRINGO POR ELLO LOS LICHES GRINGOS ES LO QUE ES UN MEXICANO ESTO ME DA TRISTESA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MEXICANOS YA QUE DAN POR HECHO QUE POR SER MEXICANO SABEN LA ESENCIA DE LA EFESTIVIDAD Y FUE MEJOR PLASMADA E INVESTIGADA POR EXTRANJEROS OK YA NO ENTENÍ SI ME ESTABAN CRITICANDO A MI O A LA PÉLICULA PERO BUENO HE ESCUCHADO MUCHO LO QUE DECÍA ELA QUE LA PÉLICULA FUE HECHO PARA PÚBLICO GRINGO MÁS BIEN SERÍA COMO PARA PÚBLICO MÁS BIEN NO SOLO QUE PARA EL PÚBLICO GRINGO SINO EN GENERAL PARA TODOS LOS PAÍSES PORQUE ESTA PÉLICULA SE ESTRENÓ SIMULTÁNEAMENTE EN ¿QUÉ? VEINTI TANTOS PAÍSES SI NO MÁS RECUERDO PERO EFECTIVAMENTE EN ESE SENTIDO ESTÁ MAL PORQUE CAYÓ EN MUCHOS CLICHÉS PORQUE ALIMENTAR ESOS CLICHÉS QUE YA TIENEN OTROS PAÍSES DE NOSOTROS QUE PUEDEN O NO SER VERDAD Y QUE A VECES EXAGERAN DEMASIADO AHORA NO RECUERA HABRE DICHO QUE LAS ÚNICAS RAZONAS DE SU ATRASO HAYA SIDO POR LA PÉLICULA DE COCO Y FUE PARA MEJORAR LA PÉLICULA PUES ESTA BIEN PERO ESO NO QUITA QUE TIENE MUCHÍSIMOS ERRORES Y QUE EL PRODUCTO FINAL NO FUE LO QUE SE ESPERABA O NO FUE PRECISAMENTE BUENO Y HAY QUE MENTIONAR QUE YA NOS AJUNTÓ UN VIDEO QUE AQUÍ LES VOY DEJAR EL LINK PARA QUE VAYAN A VERLO SOBRA UNA ENTREVISTA PRECISAMENTE CON UNA DE LAS PRODUCTORAS DE LA PÉLICULA Y NADA DE LO QUE DICE ES COMO PARA CAMBIAR NUESTRA OPINION O LA OPINION O MUCHAS OPINIONES SIMILARES QUE HABIDO ESTÁN HABANDO DE LA PREPRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA COMO VAN UN POCO LO QUE PODEMOS ESPERAR Y YA O SEA QUE TAMPOCO FUE COMO QUE INFORMACIÓN TAN RELEVANTE PERO GRACIAS POR COMPARTIRNOS SIGUIENTE COMENTARIO AQUÍ TENEMOS OTRO COMENTARIO DE TONI WAN KENOBI BUEN HOMBRE HOY LA FUE A VER LA VÍ CON MI ESPOSA MI CUÑADA Y MIS HIJOS ES UNA EXCELENTA HISTORIA Y EL MENSAJE DE FONDO QUE POCOS PUDIERAN ALCANZAR A VER SABER SOLTAR LO QUE NO ES YA SE FUE APRECIAR LO QUE TENEMO COMO DIJE SI LES GUSTÓ QUE BUENO PARE DIGO OSA NO NO LO DIGO SI CÍNICAMENTE NO TE RIAS QUE BUENO QUE BUENO CHIDO POR USTEDES TAMBIEN EN AMÉRICA Y EN AMÉRICA TAMBIEN MIRAS A RECOQUI NOS HACE FALTA DORMIR NO QUIERO DECIR QUE PARA ESO SE HACEN LAS PELICULAS LAS SERIES PARA EL DISFRUTE DE LA GENTE Y A VECES PARA GANAR DINERO POR SUPUESTO A VECES A VECES A VECES A VECES Casi NUNCA Y BIEN QUE MAL EL CINE ACABA SIN UN ARTE ES UN ARTE ENTONCES ES SUJETIVO Y LOS GUSTOS SON VARIADOS DE TODOS ENTONCES HABRA QUIENES NO LES GUSTÓ HABRA QUIENES SÍ SI LES GUSTÓ A USTEDES MUY BIEN FELICIDADES Y A SUS HIJOS TAMBIEN PUES LA PÉLICULA FUE HECHO MÁS PARA NIÑOS Siguiente comentario Aquí tenemos otro comentario De Sikker FKR Que dice En México hay talento Y mucho Si no hay presupuesto ¿Por qué no lo hicieron en 2D? No solo se ve Una calidad muy inferior Casi de comercial Además El diseño de los personajes Es pobre Estoy seguro Que ese mismo presupuesto Puesto en las manos Y dones Hubiese sido una joya Y no lo digo Solo por esta película Sino por todas las películas Mexicanas medioques Que llegan mes con mes Robándoles una chance A esos muchos proyectos Que valen la pena Definible esta película Ese es un Un tema bastante interesante Es cierto O sea Realmente uno de los Baños problemas De esta película Y no solo de esta película De en general El cine mexicano Es el presupuesto El poco apoyo Que se les da Ahora Si efectivamente Yo opino lo mismo Creo que si hubieran hecho 2D Para ahorrarse un poco De este presupuesto O aprovecharlo mejor Habría estado Mejor Si quisieron hacer Una animación mejor De lo que has hecho anteriormente Quisieron ya Mostrar estos avances En animación 3D Que tenemos en el país Está bien Pero ya viendo No sé Tienes poco dinero No te alcanza Y ves que tienen ciertos problemas Entonces Yo digo que para qué arriesgarse ¿No? Creo que simplemente No supieron distribuir bien Ese dinero Estoy de acuerdo Hubiera quedado mejor en 2D Y es cierto Mucho talento Aquí en el país Es desperdiciado No se dan las oportunidades A la gente correcta O a la gente que lo necesita Siguiente comentario Aquí tenemos uno de Mateo San Que dice Todo empieza desde el guion En México hacen falta Buenos guionistas Confirió Es común Que en las películas Mexicanas animadas Pongan un gag Tras otro Como si toda la película Fuera un reel de gags Esto es por inexperiencia Se les olvida presentar Los lugares Desarrollar los personajes Involucrar al espectador Etc Es también un poco Un problema cultural En México Todo queremos hacer rápido Sin prestar atención A los detalles Entiendo que siempre Hay falta de presupuesto Pero hasta que no nos detengamos A reflexionar un poco Lo que estamos haciendo Y el por qué No vamos a avanzar Aquí realmente No tengo nada que decir Creo que tiene toda la razón Comenta algunas cosas Que complementan El comentario anterior Y lo que decíamos Pues sí Se hizo con prisas Y recaen en ¿Cómo se puede llamar? Como conformismo mexicano? ¿Y sabe quién? Si esto funciona Es lo que se va a usar Para todas las malditas películas El mismo humor Mismo desarrollo Desarrollo de personajes Etc Sí, sí No se da cuenta Que en esta película En particular Es algo completamente cultural Que debería abordarse De diferente forma No digo que sean serios Y que nadie haga chistes Pero Que tengan un tono más Equilibrado Y que sí Que tengan sus alivios cómicos De vez en cuando Pero Hay de humor a humor No hay Hay que cambiar un poco El humor De pastelazo A uno más General Y si yo digo Que aquí podríamos aprovechar Perfecto El doble sentido Que podríamos generar Con las palabras Como con oraciones No hablo de alguras Sino como Que Digan una cosa Pero mejor se refieren Con otra Eso sería algo más cómico En lugar de ver Algo más Simple Exactamente Y yo creo que Nada más No metieron humor Vulgar Pues porque No era la película Para eso Siguiente comentario Ok Aquí tenemos uno De Ana Madrigal Que dice A mí me gustó La disfruté Y me reí mucho Creo que hay que verla Sin compararla con Coco Pero desafortunadamente La mayoría lo está haciendo Tampoco creo que Los creadores Estén tratando de competir Más bien Están ofreciendo su trabajo A la audiencia Me encantó escuchar A los niños En la sala de cine Identificando a la Jolote Y comentando Que está en peligro La escena de cómo Hacen las ofrendas A la muerte Por primera vez Para mí Fue bastante original Primero Y de buena manera Qué bueno que te gustó Sí Muchos niños La disfrutaron Eso es cierto Porque los niños No se van a fijar Tanto en detalles Técnicos Por ejemplo Y ahora Si nos vamos por ese lado Fue simplemente Para mostrar su trabajo No puedo decir Que estuvo mal De hecho Como dije anteriormente Se están mostrando Los avances En animación Aquí en México Entonces Es como de Ok Ya vamos Vamos mejorando Vamos por buen camino Y como dijimos El problema no es tanto La animación Sino la historia El guión Si hubiera estado bien No hubiera importado La animación Siguiente comentario Aquí tenemos otro comentario De Carlos López Que dice Buenos días Creo que está mal Que compares El Día de Muertos Con Coco Es lo mismo comparar A México Con Estados Unidos Creo que tienes que ver Películas para adultos Esta película Es una película Para niños Tu crítica La veo con maluchismo Y con exceso De pesimismo Fui a ver La película Porque hay que apoyar Al cine mexicano Yo vi una película Imaginativa Y con dignidad Hay que recordar Que esta película Se hizo antes que Estamos descritos Supongo Supongo que es Como Y su trama En mi fragundo Lo pensaron Antes que en Coco Ok No entendí el final Pero vamos con lo primero De entrada Pedir una disculpa Por haber comparado La película con Coco Demasiado Tal vez si me excedí En eso Aunque según yo No lo hice Pero al parecer Todo mundo lo piensa Así que les voy a dar La razón a ustedes ¿Tengo que ver más cine Para adultos? Pues eso ¿Qué hago? De hecho casi no veo Películas para niños De hecho vemos de todo Que no podamos sacar Vídeos de todas las películas Pues ya es otra cosa Por eso Entonces perdón Por ver películas Para niños Si no me corresponden Y ahora Se trata de Hablar de la película De la manera más objetiva Si la ves por el lado De que es mexicana Y hay que apoyarla Yo creo que no sirve De nada Sí porque El cine va a quedar Igual Y no se va a mejorar En el guión Fíjate la animación Creo que eso Se podría mantener Creo que estamos hablando Del conformismo nacional Veámosla Y digamos que nos gustó Nomás porque es mexicana Entonces jamás va a mejorar Nos vamos a quedar igual Y poco a poco Yo siento que podríamos Empeorar De hecho creo que es más fácil Que a que crezcamos Como ya dije muchas veces Si a ti te gustó Perfecto Está bien Sabemos que no todo mundo Va a pensar O se va a dar O no se va a dar cuenta O no va a pensar tanto O se va a fijar En esos detalles técnicos Simplemente van a decir A ver una película Pero pues hay cosas Que no se pueden negar Y si es un tema Bastante complicado Dices que estoy siendo Malinchista Pero no es una opinión Que solo diga yo Lo comparten muchas personas El cine mexicano No es bueno O no ha demostrado Ser bueno Son muy pocas Las películas Que realmente Lo demuestran Lo demuestran Que se puede hacer algo bien Y esta no es una de ellas Siguiente comentario Aquí tenemos un comentario De Arturo Epe Y dicen Yo la vi con mi novia Y a mi me pareció Insoportable la voz De la protagonista Estuve a punto De salirme De la sala de cine No lo hice solo Por respeto a mi mismo Porque ya había pagado Para entrar Y porque yo había Elegido la película La actuación de voz Era mala Y además El timbre También era horrible Se supone Que la protagonista Era una adolescente De 16 años Y sonaba como Una señora de 46 Y por último Me gustó tu crítica A la película Pero aprende a hablar bien No se dice un target Se dice un público objetivo Ok Primero Este Entonces está mal dicho Un target En teoría no Ya es un anglicismo Realmente aceptado Por la academia De la lengua española Y está bien Dicho que digas target Porque si tiene El sinónimo De público objetivo Y ya se entiende No hay que hacer Como la aclaración O no se refiere A otras cosas Si no se Me dolió Se me hizo de más El que dijera Que no sé hablar Pero bueno Dejando eso de lado Hirió mis sentimientos Porque según yo No estoy mal Pero bueno Ok bueno Ahí hay un comentario De ahí Al que no le gustó La película Yo creo que El doblaje No estuvo tan mal Concuerdo en que La voz de Salma No concordaba Con la edad Pero al menos En cuestión de expresión De la voz No me pareció Tan malo Yo más bien Lo malo Lo malo fue En el aspecto De la animación Que pues no concordaban Las expresiones vocales Con las faciales De los personajes Y bueno Si hablamos de cosas Que dicen los personajes Ahí no sería Tanto de los actores De doblajes Sino del guión Total ellos Van a decir Lo que está plasmado ahí A menos que nos digan Que varios chistes Fueron No sé Idea de Memo Aponte Que para mí Su personaje Fue el más ridículo De todos Ahí ya es tema De qué tanta libertad Se le dio al actor Y pues de qué tanta razón Le dieron Si el actor De repente metió Un chiste malo Y los productores Directores dijeron Ah sí déjenlo Bueno ahí también Fue el culpa de ellos Siguiente comentario Aquí tenemos uno más De Agni Meko Y dice Él es un crítico de cine Llega a estar a la función Hashtag Flop Ok bueno Perdón por ser humano Y por tener otras cosas que hacer No me voy a tratar de justificar Pero tampoco es como que Llegó tarde Porque quise ¿Quieren que explique un poco De ese día? Eh Eh Si por favor Ahí está ya El público habló Bueno pues la premier fue en la mañana En Oasis Joya Khan A mí no me queda tan cerca Pero tampoco tan lejos Acababa de trabajar la noche anterior Entonces tampoco me fue tan fácil levantarme Y esto a lo mejor Si mucha gente que estuvo ahí Ve este video No me van a dejar mentir Pero hubo como una desorganización De parte de video cine En la premier Entonces mucho se atrasó Eh Mucha gente ya estaba formada Y esperando Y no sabemos por qué No nos daban las entradas Y nos pasaban a las salas Y a pesar de que yo llegué Diez minutos antes Había una cola inmensa Y nomás no veía En qué momento iba a poder pasar Y hay varias funciones Y a mí me pasaron A la de las once Y eran once Once dos creo Once tres algo así Yo corría a la sala Y de lo que me di cuenta Es que la película empezó Antes de las once Y esto Es algo que ya nos ha ocurrido antes Hemos estado incluso Diez minutos antes Del horario que nos dan Y el señor Chuy No me va a dejar mentir Porque me ha acompañado Y la película ya está empezada Entonces a uno como medio Le dicen un horario Y tú vas también para Para ser parte como medio De las alfombras rojas Que son las que nos han tocado Ya nos pasó con Mentada de Padre Nos pasó con Todas las pecas del mundo Ah Y también nos pasó Y no es película mexicana Con Dora La película de Dora Y La ciudad perdida Que nos fuimos a la sala Al Cinco minutos antes de la hora indicada Y ya estaba empezada Entonces al menos yo digo Que no puedo tener toda la culpa Porque también pasó Con Día de Muertos Y créanme Que aunque seamos medios No somos los únicos A los que les han pasado En muchas funciones De prensa o premieres He escuchado comentarios O he visto A compañeros de medios Llegando tarde Solo que ellos no lo dicen Yo sí soy bastante cínico Para decir Me he perdido Los primeros cinco minutos Y lamentablemente aquí Creo que la carga Que tiene la película Es de los primeros cinco minutos Aquí fue como Sí Pero no se preocupen Ahora ya la vi completa Ya ha habido lo que me perdí Y no me perdí de nada Que no dijeran más adelante En la película Así que al menos En cuestión de historia No me perdí nada nuevo Nada que afectara mi opinión O mi crítica objetiva Así que Está de más Pero bueno Muchas gracias por tu comentario Siguiente Aquí tenemos uno más De Giovanni Domínguez Y dice Todo bien Hasta que le hiciste esa cara De desprecio a tu perro Él no tiene la culpa Te hubieras visto bien Si estuvieras acompañado De tu perrito No recuerdo haberle hecho Una cara de desprecio a mi perro Digo Pues sí Pues estamos grabando Y nos ha pasado muchas veces Y de hecho Cada que pase Lo dejamos como blooper Que los dos perros que tengo Tengo dos Los que nos siguen Desde el inicio del canal Saben que está Loki Y más reciente Maika Pero ahora Loki Ya aprendió a respetar Cuando estábamos grabando Y ya no se atraviesa La nueva perrita Que es Maika Es la que le vale Y se anda subiendo al sillón Mientras estoy hablando Sí De hecho hay veces Que se queda hasta toma Sí De hecho Lo hemos dejado como blooper Y no es que me molestara Simplemente le dije No puedes pasar ahorita Y le valió Y pasó y se subió Y ya mi cara fue como de Pues ya valió Pero no fue desprecio O sea Sí De hecho alguna vez También creo que grabamos Un video que ya nos sacamos Porque fue muy tarde Y fue muy tarde Y creo que ya no valía la pena Subirlo Pero tenía los dos aquí Uno en cada lado O sea Yo no tengo problema Mientras no estén ladrando Mordiendo cosas Como ya ha pasado Que están interrumpiendo Siguiente comentario Aquí tenemos otro de Kenia Karina García Morín Y dice Creo que es más similar Al libro de la vida Ya que Coco Es más parecida Al libro de la vida Incluso Incluso la muerte Con la campana del villano No entendí O sea La tenía que haber comparado Con el libro de la vida Pero el libro de la vida Es parecida a Coco Entonces no hubiera sido Lo mismo que la comparara Bueno Gracias por tu comentario Aquí hay otro comentario Que también va Muy relacionado Al anterior Que dice Esta película Es muy parecida a Coco Y también al libro de la vida Te faltó decir Ok Lo voy a decir de antemano Y de hecho Eso me pasó decirlo en el video No he visto el libro de la vida He visto pedazos nada más Pero nunca he tenido la oportunidad No tuve la oportunidad De ir al cine Y en la tele La he empezado a ver Un par de veces Pero nunca la he podido terminar Por eso Nunca la comparé Con el libro de la vida Si quieren la veo Y hago otro video Comparando las tres Tres películas Creo que podría ser Algo interesante Siguiente comentario Es una crítica basura Independientemente de la película De Jan Carl Ok Pero por qué A esto vamos con ese tipo De comentarios Mi crítica fue una basura Ok Pero por qué Gracias Siguiente comentario Aquí tenemos uno de Val Razi Y dice Me choca que porque sea Un producto mexicano Uno automáticamente Le tenga que gustar Díganme ¿Cómo una película extranjera Puede capturar de manera Tan bella Y real El verdadero sentido Del día de muertos Como lo hizo Coco La verdad puede ser Buena o mala la película Pero yo no me sentí Identificado No sé si decir Que de real significado Pero sí Creo que lo hizo De una mejor manera Efectivamente Que el día de muertos Y muchas gracias Y muchas gracias por eso No por ser una película mexicana Significa que va a ser buena O que tenemos que estar Forzados a verla O a decir que está Bien Siguiente comentario Y aquí tenemos ya El último De el canal De Gema de Cristal Y dice Incluso si Coco No hubiera salido Para compararla Seguiría siendo medio mala Yo digo que está En lo correcto Y realmente Si no la comparamos Con Coco Sigue teniendo Sus detalles Que son malos Eso es algo Que no se puede negar Hablando técnicamente Nada más Y ok Quieren una opinión Que no esté Comparándola con Coco Les recomiendo mucho Ver el video De Chucho Calderón De La Zona Cero Es alguien que para nosotros Ha sido una inspiración En este canal Y un referente En cuanto a animación Exactamente Es alguien que sí sabe Al menos más Que nosotros De animación Y a cual pudimos conocer Hace como Dos semanas ya Fue un placer conocerlo Y justo apenas Hace unos días Vi su crítica De la película Me pareció excelente Concuerdo con todo Lo que dice él Y él no la comparó Con Coco Así que los invito A ver su video Y a ver si siguen Diciendo lo mismo Y para complementar Realmente no O jamás Nos he llamado críticos De cine O del medio Ni nos hemos llamado Ni nos he considerado Simplemente somos Unas personas Con Bueno al menos yo Con algo Un poco de estudio En el tema Más que nadie De investigación Que me gusta Hablar de ello Y entonces Doy mi opinión Ni siquiera digo Que nuestras opiniones Sean las definitivas O las mejores Para eso Está el señor Chuy Él sí estudió cine Sabe de lo que habla Y jamás hemos dicho Que nuestras opiniones Son las últimas Es más En muchos videos Hemos repetido Nuestras opiniones No importan Ni las nuestras Ni la de los demás medios Al final Quien hace su propia opinión Son ustedes Siempre los hemos motivado A no dejarse guiar Por las opiniones De los medios Ni siquiera nosotros Podemos servir como referentes Nada más Entonces ya Fueron todos comentarios Bueno creo que no son Todos los comentarios Y sub comentarios Que pueda haber Pero pues Los demás son como de A mí no me gustó O A mí sí me gustó O Tu video apesta Y pues Creo que no tengo nada Que decir al respecto Les gustó Que bueno No les gustó También Mi video apesta Que me digan por qué Y nos agarramos a trancas No Y lo platicamos Entonces Esos fueron los comentarios Tal vez que más O más importantes Que nos dejaron En el video Si les gustó este formato Y que se sigan haciendo videos así Respondiendo comentarios O hablando De algún otro tema En particular O no sé Que hagamos alguna pregunta O lancemos algún tema random Y pidamos este Comentario de ustedes Déjenlo aquí abajo Y nosotros seguiremos Haciendo el contenido Esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les seguís Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una cosa de red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Comentar aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuchay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!